Es que se me resbala donde la agarro así Hay que sacarle las escamas Esto vamos a echarle así Súper grande, la verdad que es grande La grande, la verdad que tengo que cortarla Porque no entraba en el sartén La vamos directo a poner acá al sartén Vamos a ponerla en el sartén Bueno, mi gente, miren como va quedando Miren, miren Bueno, me desapareció una pequeña Y bueno gente, que la prometida es deuda Pues como yo les dije, pues de la trucha Tremendo animal ya Entonces, miren, miren Wow Vamos a cogerla Mira, me digan que si no es grande Mira, dos manos y no entran todos Pero es que se me resbala donde la agarro así Miren, entonces vamos a limpiarla primero La aliñamos Y ahí sí la vamos a preparar Para que ustedes vean Hay que sacarle las escamas Cuando las escamas primero Pues no Y bueno mi gente, ahora sí ya está limpia la trucha Tuve que dividirla para poderla freír Así que enfócala de cerca, miren, miren, miren Tuve que dividirla en dos Y partir para que pueda entrar el aliño Ya el aliño está preparado Miren, miren, miren Tuve que dividirla Para que se fría bien Porque miren Tiene una contextura como salmón La verdad La carne Pero bueno, es muy buena Entonces vamos a proceder a aliñar El aliño ya lo tengo listo aquí, miren Ya, aquí el aliño No les enseñé Pero el aliño Cada quien lo hace como guste Aquí tiene mostaza, cebolla, pimiento Sal, comino Bueno, ahí tiene todo un poco una mezcla Que fue a mi gusto, ¿no? Entonces cada quien hace su aliño a su gusto Entonces vamos a echarle así Que entre en las partes que le corté, ¿no? Tuve que hacer estos cortos para que pueda ingresar Porque estas truchas son muy grandes Entonces Tiene que entrar bien lo que es Enfocala de cerca, nomás de cerca Para que ustedes vean Miren Y le miramos Que quede bien Que se concentre por dentro Lo que es la El aliño, pues, ¿no? Entonces Ahí ya está Creo que ahí va esto Entonces hacemos que ingrese Por estos huequitos Por estos cortes Que ingrese bien Para que Coja Coja sazón Porque es muy grande La verdad que si era muy grande Miren, imagínense Imagínense lo grande que es esta trucha Imagínense Súper grande Súper grande La verdad que es grande La verdad, miren, imagínense Entonces Ya estamos listos Esperamos un ratito Que se Que se Coja Coja la línea Y se concentre un ratito Y ahí lo procedemos Ya lo que es a freír Entonces Sin más que decir Mi gente No te aprendas este video Porque va a estar buenísimo Y ya cuando esté lista La voy a probar Así que pilas Bueno, mi gente Ahora sí Ya estamos listos Para freír Ah, pero bueno Eso me había olvidado Pues aquí ya le pusimos Las otras truchas Aquí mismo Alinearlas Porque vamos a freírlas todas ¿No? Entonces Estas son las que Las pequeñas Que pesqué Pero bueno No está tan pequeña ¿No? Entonces También hicimos El mismo procedimiento ¿No? Entonces La grande La verdad Que tuve que cortarla Porque Este No entraba en el sartén La verdad Es que sí es grande La verdad Entonces Bueno Vamos a ponerla Aquí en el sartén Esto lo vamos a comer Con una ensaladita Que ya la voy a hacer Entonces bueno Ya al final Ya le saco todo Entonces bueno Vamos a poner primero Miren este pedazo Aquí Que rico Entonces vamos a ponerlo aquí Con harina Eso Con harina Para que No se peguen ¿No? Entonces Ya dejamos reposar Un ratito El aliño Para que coja Se concentre La sazón Entonces Bueno Ahí estamos Y miren Miren como queda Entonces así La vamos a Directo a poner Acá al sartén ¿Ves? Vamos a ponerlo En el sartén ¡Wow! Ahí enfocaré de cerca Ahora enfocaré de cerca Miren mi gente Nada que solo entra uno Porque Está muy grande Bueno Ya esperamos que le siga Friendo Le miramos Y así Vamos a poner La otra parte Del cascado Bueno mi gente Miren como Va quedando ahí Ya casi está Acá está La crucha más grande Le tuvimos que dividirla Porque estaba muy grande Y miren esa delicia Como una ensaladita Y arrocito Señores Ya debozarlo Y bueno Como pueden ver Aquí Mientras se está Friendo el pescado Aquí está la ensaladita ¿Ves? Qué rico Y entonces Ya Ya mismo Ya está Listo el pescado Lo servimos Con ensaladita Y arrocito Bueno amigos Ahora sí Ya la prometida Es deuda Ya está listo Miren esta belleza La ensaladita Se ve exquisita Señores Vamos a probarla Mmm Miren 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 se para una pequeña También para mí Entonces Esta es la grande Vamos a probarla Miren Ya está frita Pero vamos a probar La carnecita Para Lo prometido Es deuda Señores La verdad Que esta tiene una apariencia Salmón En serio La verdad Miren Enfoquen ahí Enfoquen ahí Lo que sí Tiene bastante espinas Pero No son No son Vamos a poner un poquito Aquí Un poquito De ensalada Cogemos un poquito De ensalada La ponemos aquí La deja pasar para acá No De la rosa Ahí Cogemos otro pedazo Acá de 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 Acá de las espinas Miren Trucha ahí Y ahora sí Vamos a hacer La prob Vamos a Vamos a probarlo Ahí está Miren que rica Es que la carne Es como No sé Como rosada Mmm La verdad Que está Está muy rico Otra probadita Mmm La verdad No sé si me avanzaré Todo esto Bueno Está muy rica La ensalada También señores Mmm Esquisito No porque eso yo Pero Ni todo muy bueno Bueno Sin más que decir De mi parte Ha sido un placer Enorme Lo prometido Deuda Si iba a freír Esta trucha Se está friando El resto Porque No entraba Era muy grande Bueno Sin más que decir Los dejo Les traigo A seguir disfrutando Y nos veremos En el próximo Video PILAS